Los temas de mayor actualidad e interés siempre están en Ángelo presenta a continuación. Ya estamos aquí, ¿cómo están? Muy buenas noches, son las 22 horas de este miércoles 14 de abril del 2021. Soy Ángelo Baradona, encantado de estar con ustedes en otra noche de Ángelo presenta, hashtag Ángelo presenta. Y ahí están justamente, bueno, están los créditos iniciales. Bienvenidos todos, esta es la plataforma digital más importante de este país, la más completa. Somos un canal de televisión, Vito TVO. Inmediatamente usted puede ingresar desde cualquier parte del mundo a Vito TVO. Y también, si tiene un monitor, un televisor tradicional cerca, nos puede ver a través de TV Cable, Canal 15 y Canal 709. Vivimos un 2021 muy parecido al 2020 en lo malo. Hay otras cosas buenas que por supuesto nos alegran, pero esas alegrías duran poquito. Que si en las elecciones todo bien, que si los actores políticos empiezan de a buena, se dan la mano, se piropean. Todo eso está muy bien. Pero, por ejemplo, ya hoy, cerca de las 5 de la tarde, el COE Nacional dispuso restricciones que son absolutamente necesarias. Porque, como dice el presidente, el director, el principal del COE Nacional, necesitan oxigenar los hospitales. No nos confiemos. A mí, particularmente, me tocó ayer ir muy cerca del barrio Garay a hacer unas compras. Yo soy muy defensor de nuestros derechos y también de nuestras incongruencias y de nuestras debilidades. Porque quizás soy parte de uno de tantos que se confía y que a veces no usa mascarilla. Créanme que trato en lo posible de estar todo el tiempo con mascarilla porque las gotitas de saliva son el principal ente transmisor. El gran ente transmisor no es tanto un apretón de manos, a no ser que usted se haya tocado los ojos, la nariz y la boca, que es una costumbre muy nuestra, muy hispana. Como les decía, estuve en el barrio Garay y estuve estupefacto. Fui a comprar muy asombrado. Nadie usaba mascarillas. Me refiero a los vendedores ambulantes, a los chicos que te acomodan los carros o que te los cuidan. No usan. Pero hay algo más. Se enojan cuando uno les dice que por favor uses mascarilla o no vas a establecer un contacto. O sea, no vas a hacer la compra, no le vas a dejar el cuidado de tu carro. Se enojan. Se enojan. Me pareció súper. Y en lo que se refiere a los vecinos del barrio Garay, sí vi mucho orden. Vi mucha gente que sí usaba sus mascarillas. O que apenas salen de su vivienda, inmediatamente se la colocan. Salen de su carro, se la colocan. Gente que dentro del carro se lleva las mascarillas. Eso es súper importante. Los carros normalmente son cerrados. Entra una persona sin mascarilla. Deja por un buen tiempo en el aire las gotitas que se esparcen. Por eso es súper importante que la mascarilla a veces nos la tengamos también que usar, sobre todo si llevamos pasajeros en nuestro carro. Pero bueno, señores, ya las restricciones están. Más restricciones. Porque recordemos que en este momento el COE cantonal ya nos tiene unas restricciones para la noche. Pero de las restricciones anunciadas por el COE nacional destacan las siguientes. Se las voy a leer. De momento la red estatal del país. Yo sí, de verdad, lo digo de todo corazón. Yo le sugeriría a los relacionistas públicos, a los gestos de prensa y a las entidades estatales. Tratemos de poner, tratemos de escribir o tratemos de enviar los comunicados. Porque nuestro noticiero lo transcribe tal cual, lo cual es perfecto, tratándose de un tema coyuntural de nuestra seguridad y de nuestra salud. Pero yo, por ejemplo, yo pondría, si yo fuera jefe de prensa del COE nacional, yo diría las carreteras. Elige vía, las carreteras. Señores, en las carreteras hay restricciones, en las carreteras. Va a haber restricciones. Ese era el audio que yo quería. Gracias, Andrés. Andrés, te pasaste esta vez. Restricción vehicular en toda la red estatal del país los fines de semana, de 8 de la noche a 5 de la madrugada, en lo que resta de abril. Como buen tipo en el umbral de los 40 años, yo te digo 8 de la noche, la nueva generación dice 20 horas. Además, que es lo correcto, además, ordena a los municipios, ordena, no con mina, ordena a los municipios de Pichincha, Guayas, Manavía, Suay, Loja, Santo Domingo, El Oro, Esmeralda, Santa Elena, Los Ríos y Zamora, restringan la movilidad de 20 horas a 5 de la madrugada, en lo que resta del mes de abril. Es decir, al interior de las ciudades de lunes a viernes. Entonces, se los voy a explicar a ustedes, son mucho más brillantes que yo y de ley que ya lo saben, o ya saben de qué se trata. Es decir, ya esto es un hecho, no es que, silencio en el estudio, por favor, no es que vamos a ver qué tal, no, esto, póngala de nuevo, por favor, porque me faltó esa parte. El COE, el COE ya ha dicho, el COE nacional, el que manda en este momento de emergencia, que este es el organismo que manda en este instante, ya ha dicho que el eje vial, las carreteras, están prohibido de la circulación de vehículos particulares, prohibido, de 8 de la noche a 5 de la madrugada, desde este viernes. Pero además ordena, yo en este término no me había detenido, no es una sugerencia, no conmina, no, 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 esto le está dando una orden a los alcaldes. Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada debe haber una restricción total de movilidad, es decir, claro, de carros, de carros particulares, que no es lo mismo que el toque de queda, de 8 de la noche a 5 de la madrugada. Pero la verdad es que cuando es restricción vehicular es primero mano el toque de queda, porque no tienes como ir, puedes ir a la tienda, puedes salir en tu bici, lo que sea, pero no puedes moverte. Eso se va a dar desde el viernes, ni cuenten que el viernes a las 9 van a dar una vuelta con su pelada. No, no se puede. En bicicleta sí. El COE nacional dispone de mantener prohibición de autorización de eventos masivos. Eventos masivos, me preguntaba hoy justamente un organizador de una feria de emprendedores, que creo que tiene 14, 15 stands, esos sí pueden, con la debida bioseguridad, esos pueden funcionar porque mueve la economía, la pequeña economía. Pero partidos de fútbol, partidos de boli, galleras, shows, shows de, hay que ver cómo es el tema en los shows de teatros, porque masivo sí ya después de 20, 40 personas para arriba sí es masivo. En todo caso, se mantienen suspendidas las clases, esto a mí me duele más que nada, o sea, como a ustedes. Se mantienen suspendidas las clases presenciales en, y ahí está Guayas, Azuay, El Loro, Esmeralda, Guayas, Loja, Manaví, en todo el país. Suspendidas las clases presenciales, había algunos institutos, algunas escuelas, sobre todo particulares, que ya tenían como que un sistema de bioseguridad para que nuestros hijos, sobrinos, hermanitos pequeños, ya puedan desde el 20, 25 de abril acudir a clases presenciales con distanciamiento, con mascarilla, con mucho alcohol, lo que sea. Olvídense de eso. Con todo este repunte y esta denominada tercera ola en el mundo, recordemos que la segunda fue por agosto, dudo mucho que en el 2021 nuestros hijos vayan a ir a clases presenciales. Duele, duele ver a nuestros hijos jugando PlayStation todo el tiempo, no pueden hacer ejercicio en los parques, están cerrados, los cursos vacacionales están cerrados. Esto en algún momento va a originar algo, no sé qué, pero va a originar algo. A ningún niño se lo puede tener preso mucho tiempo. Así que yo creo que la vacuna es lo más, digamos, lo más, lo que en algún momento tiene que ya primar. Pero también sobre las vacunas hay dudas. Pero no les voy a seguir ahondando el tema porque no les quiero amargar este miércoles, que es un miércoles muy importante, muy interesante. Tengo de invitado a un joven, tiene 33 años, luce de mucho menos, y su presencia proactiva, permanente dentro de las bases del movimiento Creo ha sido el denominador común. No solamente él, como un joven profesional, además exitoso, sino que supo manejar muchas bases y le ha dado durísimo al tema de trabajar para Guillermo Lazo. Él es el señor Juan Pablo Hidalgo. Luego lo vamos a invitar a hablar con nosotros para que nos cuente cuáles son las perspectivas ahora que son el equipo ganador, ahora que todo el mundo quiere ser amiguis de Guillermo Lazo y también del círculo de Guillermo Lazo. O sea, si usted trabajó para Guillermo Lazo, deben estarle enviando muchos mensajes y hola, qué tal, qué hubo, le... Ya vimos que Jaco Pérez quiere ser amiguis, Vargas quiere ser amiguis, todos quieren ser amigos de Guillermo Lazo. Y la verdad es que como él es un tipo... Porque si yo habría ganado las elecciones para presidente y el de ayer me dijo algo, mira yo, no la dejen pasar. Pero Guillermo Lazo es un caballero y les devuelve el tuit. Hoy día vi que le devuelve el tuit a Jaco Pérez, que fue tan malcriado con el presidente electo. Pero a Jaco le dice que sí, qué éxitos, que amiguis. Y Guillermo Lazo le respondió inmediatamente. Yo del presidente Lazo habría esperado un poco, que sufra. No le devuelve el tuit, que sufra. No, pero él le ha devuelto el tuit. Y eso habla muy bien de Guillermo Lazo. Yo habría actuado diferente seguramente. Pero bueno, Guillermo Lazo y su familia tuvo una entrevista con, para mí, el periodista hispano más importante. Y además tan allegado a Ecuador, se sabe tanto nuestros problemas. Fernando del Rincón incluso da soluciones. Cuando la pandemia, en la emergencia del año pasado, que estamos pasando por lo mismo, se lo veía tan involucrado y tan señalador de gente que había hecho temas de corrupción que al país. O sea, Fernando del Rincón parece viejo ecuatoriano. No lo es, es mexicano, pero es tremendo periodista. Conocedor absoluto de la política ecuatoriana. O sea, más que muchos de los que están en televisión. Pero, y aparte, Fernando del Rincón se lo veía muy feliz y complacido. Tenemos, por favor, vamos a graficar con el permiso de CNN, con el permiso de Vito TVO. Vamos en doble pantalla a rápidamente hacer un vistazo. A mí me gustó mucho la entrevista. Yo nunca he sido como que, ¡guau, lazista! No, creo, lo dije siempre, es la mejor opción que teníamos para darle nuestro voto. Pero a veces me ha parecido, a veces, me ha parecido que, bueno, es la forma de ser de él, ¿no? Es un ejecutivo, es súper relajado, súper como tenue, muy tranquilo. Un caballero por todos lados, ¿no? No, estamos acostumbrados a los políticos tropicales, iracundos, señaladores, y gritan, tocan la guitarra, y cantan, y se pelean con los periodistas. No, él es un gentleman. Y me gustó muchísimo el hecho de que empiece la entrevista con Fernando del Rincón. Un poco para que ustedes tengan la idea que puede tener la audiencia que puede tener Fernando del Rincón. Primero que se ve ese noticiero, en ese instante se está viendo en por lo menos 70 países, por lo menos. Y luego, la gente involucrada con la política y la gente común siempre lo ve. Sé que ayer tuvo un rating poco usual, ¿no? Es de esperarse, era de esperarse, sobre todo en el cuarto, todo el mundo lo estaba viendo. Se ha presentado Fernando del Rincón, Guillermo Lazo, antes Fernando del Rincón y antes CNN, con su familia en pleno. Ahí está la esposa, los hijos, no sé mucho más quién, siempre sonriente la señora María Lourdes, primera dama. Ha aceptado que el término, digamos el cargo con el cual los ecuatorianos, la prensa, nos vamos a referir a doña María Lourdes, es primera dama. Me parece muy bien. Todo país civilizado tiene un presidente y una primera dama. Eso nos da un ambiente familiar, nos da un ambiente más íntimo, más personalizado, porque en nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos al papá, o somos los papás, y hay una primera dama. Si no estás casado, la primera dama es tu madre, como en mi caso. Pero ahí, don Guille, él luce muy, miren qué, o sea, cómo cambió el presidente electo. Esta imagen no era usual en él, así, sonreído con todos sus dientes, no era usual. Él siempre estaba adusto, elegante, pero adusto, como serio. Y ahora luce muy bien, está informal. Creo que lo que tiene es una, déjame ver, es muy importante, lo que tiene es una camisa. Yo me habría puesto a usted. Pero él es así, así es como ha ganado una elección con 500 mil votos a diferencia sobre su contendiente. Atrás está, si me recuerda, Juan Pablo Hidalgo, nuestro invitado, que dentro de un minuto ya va a estar aquí. El que está al lado derecho es Guillermo, Santiago. Santiago, y la nena, María Lourdes, nena. La otra nena, María Mercedes, y del otro lado, bueno, no, no, tenemos aquí a nuestro invitado, Juan Pablo Hidalgo, que él es muy allegado a los lazos. Ya vamos a hablar con él, le vamos a apuntar cosas, que nos diga cómo mismo. Ah, ya está el esposo de una de ellas, perfecto. Fernando del Rincón, todo el tiempo amable, divertido, reía, compartido. Seguro si ganaba Arauz, Fernando del Rincón iba a estar muy enojado, porque, bueno, y está bien que sea así, ¿no? Los periodistas somos humanos, tenemos que mostrar también nuestras tendencias y preferencias. Habló Guillermo Lazo entre otros temas, el tema de la corrupción, el tema de la fiscalía, tuvo una respuesta muy inteligente con respecto al arresto del contralor, del que era contralor, porque en este momento ya no lo es, y aunque algunos podrían esperar que como presidente y un poco para ganarse más la audiencia diga, sí, y está bien que se vaya a preso, no, súper moderado, súper mesurado, que le sorprendió, dijo, que le sorprendió que lo hayan arrestado, pero que él deja que sea la fiscalía la que siga haciendo su papel, en todo caso al ex contralor, amigos no le quedan, porque Lenín Moreno ha dicho en un tuit que está bien, que él no se mete, y el nuevo presidente ha dicho que le parece que la fiscalía haga su trabajo, Pablo Ocelli debe tener la presión arterial por los cielos. En todo caso, señores, gran entrevista. A mí no siempre me ha parecido que Guillermo Lazo, digamos, por su personalidad, no ha hecho como que entrevistas muy íntimas, muy familiares, él es más como tecnócrata, como lo que es, un empresario finalmente, pero en esta ocasión se mostró, se vio a través de CNN, y CNN además, habló de Correa, pero miren cuando él se refiere a Correa, nunca se refiere con odio, ni con visceral, le llama incluso el expresidente, fuera otro iría ese tipo, no, el expresidente, entonces que siempre, siempre, yo me gustaría que sea mi maestro Guillermo Lazo, él siempre mesurado, nunca se lo ve fuera de sí, y está rejuvenecido, y va a estar muy bien del problema en su, es en su talón, ¿verdad? Va a estar muy bien, eso es una cosa pequeña, ya va a estar muy bien dentro de poco, a él, mientras mejor le va, y mientras más amados, en eso nos parecemos, mientras más amados se siente, el presidente, yo le voy a decir al presidente, porque el presidente Lazo, mientras más amado se ve, mejor se proyecta, y él ayer se sentía muy cómodo con este periodista, que se ve que se lo trató muy bien, y con su esposa todo el tiempo, y la esposa, la primera dama sonríe todo el tiempo, si se han dado cuenta, hemos tenido primeras damas súper antipáticas, perdón que lo diga, no las voy a mencionar, pero siempre han estado, yo recuerdo una primera dama que todo el tiempo estaba peinadita, y siempre, era como un bloque, nunca, nunca nada, y me dicen que fue una buena primera dama, o sea que hizo mucha labor social, resolvió cosas, etc., luego tuvimos una, en algún momento tuvimos una primera dama súper dicharachera y no sé qué, primera dama que luego fue candidata a la presidencia, tuvo muy pocos votos, pero esta primera dama nuestra, que ya es la primera dama, siempre está como de buen humor, y se la ve enamorada de su esposo, eso es bueno, una persona amada hace cosas buenas, es una cosa súper intrínseca, ustedes se dan cuenta que cuando tienen un jefe que es bueno, es porque tiene una mujer linda que lo ama y que lo recibe en su casa, nunca tengan jefes solterones, o que no tengan una pareja, siempre tengan jefes, de hecho cuando yo voté ayer por Lazo, a mí una persona me dijo, usted tenía un poco de dudas, o era nulo o era Lazo, esas eran mis dudas, y me decía, vota por quien te gustaría que fuera, que tener como jefe, para mí fue fácil, voté por Lazo, y la verdad es que lo dejé entrever en todas mis redes sociales, alguna gente me decía, no, 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 mira que si gana Arauz, no te van a dar ni, te van a darles una patada, pero la verdad no me importó. En todo caso señores, felicitaciones presidente, tuve una gran entrevista con una audiencia bastante cercana a los 30 millones de personas en todo el mundo, que es lo que tiene CNN cuando tiene estas entrevistas así como que top. Quiero también contarles, bueno hay preocupación, me siguen preguntando, arroba Angelo Barona sobre el tema de las restricciones, yo los entiendo, antes yo me enojaba cuando me preguntaban, yo decía, pero por qué me preguntan tanto, lean los portales, ahora lo entiendo, porque son confusas, el eje vial, carreteras, en las carreteras no va a poder circular, punto, que el eje vial, eso es, no sé por aquí. Quiero, antes de recibir a mi invitado de hoy, que tiene muchas cosas importantes que decirnos, felicitar, no lo conozco por si acaso de nada, no ha tenido mucho chance en Barcelona Víctor Mendoza, pero eso no lo amilana ni lo hace pequeño, porque realmente él es un gran jugador, es súper técnico y además es muy querido, muy querido en Barcelona por Alfaro Moreno, muy querido también por la hinchada y yo estoy seguro que su gran momento va a llegar en este 2021, pasa que, claro, tiene un tremendo arquero, pero él es uno de los dos tremendos arqueros del ídolo, me llamó mucho la atención, vamos a poner solo, porque he extraído estas imágenes de sus redes sociales, para que ustedes vean que independientemente de lo bien que te vaya, de lo exitoso que seas, siempre es súper, súper importante hacer una labor social, aunque sea pequeña, si tú regalas cuatro tarrinas de comida a cuatro personas necesitadas, le estás calmando el hambre a cuatro personas y posiblemente a ocho, las personas en dificultades comparten su comida, una cantidad bastante impresionante, podemos graficar por favor, una cantidad bastante impresionante de tarrinas de comida, repartió el futbolista de Barcelona Víctor Mendoza, fue todo un proceso y él lo hizo muy bien, se lo vio y se vio muy natural, se vio como un reality, ¿por qué no lo pusimos desde el principio? Bueno, está el momento, está el momento en que Víctor Mendoza, él mismo lo hace, y lo hace todo el tiempo y lo hace bien, va al supermercado, esto es como una, ahí está, empieza Víctor Mendoza, que por cierto, es de los favoritos de las féminas, tiene un hijo, no me queda claro si está casado o si es al igual que yo, padre soltero, pero esa parte no, la verdad yo no sabía mucho de Víctor Mendoza, hasta que empecé a seguirlo en redes sociales y también cuando una reportera a principios de año lo eligió como que el más pintero entre los futbolistas, esa parte no me interesa, pero sí me interesa la parte social, él se crea un reality para ayudar al resto, a gente, digamos con problemas, a gente de las calles, a personas en estado de calle, él mismo va al supermercado y esta parte es súper importante, él escoge productos ecuatorianos, ya desde ahí vemos que su reality de redes sociales tiene una, tiene un fin súper chévere, escoge y recomienda, yo se los voy contando, pero si ustedes lo siguen a Víctor Mendoza en sus redes sociales se van a dar cuenta que él lo hace y lo hace muy bien, llega a su casa con la mamá que es guapísima, se parece a una actriz colombiana y llega con las compras y luego empieza, ese es el papá, yo pensé que Víctor Mendoza era hijo del Mendoza famosísimo señor Mendoza que fue arquero del Barcelona hace unos 20 años, pero no, ese es su papá y todos en la cocina, la hermana, la hermanita, empiezan a hacer la elaboración de estos platos que es uno de los platos ecuatorianos más ricos, más sencillos y más económicos y que más te llena, que es el arroz con pollo, que me está haciendo agua la boca, llega con sus pollitos como cinco, uno, dos, tres, seis, no, seis, y empieza todo este proceso de realizar y lo hace él, lo hace la mamá, eso la verdad, créanme que no hay una terapia más hermosa que cocinar entre familia o entre amigos, yo la vivo siempre y por eso se los digo, entonces ahí está y creo que ustedes también lo hacen, ahí están todos fabricando, produciendo el arroz con pollo y luego, vamos a ver si podemos ir un poco más rápido, luego Víctor Mendoza y su familia, regresemos al estudio por favor, luego Víctor Mendoza y su familia hacen este trámite, hacen esta elaboración y este proceso que culmina con todos ellos llevándole en sus carros comidita, tarrinas de comida, ahí están, miren la cantidad impresionante, ¿cuántas? Eran 100 porciones de comida y él lo hace súper bien, bueno, ahí están, yo una vez hice eso y tuve una muy mala experiencia, pero bueno, yo soy medio, pese a que soy de calle, por si acaso, pero yo tuve una experiencia, pero fue para una Navidad, pero a ellos les ha ido muy bien, cuando usted decide hacer estas campañas de alimentar a las personas, de llevarles un platito de comida, nunca lo haga solo o nunca lo haga de dos, sobre todo el centro de Guayaquil o el suburbio de Guayaquil es peligroso, ahora más, ahí está Víctor Mendoza desde su carro, con una distancia prudencial, les entrega con su respectiva cucharita, su respectiva servilleta, el arrocito con pollo, por lo menos a 100 personas, bien Víctor Mendoza, bien señor futbolista, Víctor Mendoza Insurieta se llama, le mandamos un abrazo y él nomina a algunos, no me ha nominado a mí, pero yo lo voy a hacer y lo voy a hacer este fin de semana, así que pienso traer este proceso también de este reality de ayudar acá a Vito TVO a mi programa y me voy a encargar de nominar a uno de mis compañeros, me voy en este momento a un corte súper necesario para luego presentar a mi invitado, es un líder joven, es un líder social, es muy allegado al señor Guillermo Lazo y queremos preguntarle cuáles fueron los elementos para que triunfen de manera tan contundente, de más de 500.000 votos le han dado el triunfo electoral a Guillermo Lazo sobre su oponente Andrés Arauz, quien en la primera vuelta le ganó considerablemente, hoy la historia es distinta, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los límites solo existen en ti, por eso te invito a cambiar el no puedo por el voy a hacer. ¡Prepárate para empezar a construir tu mejor versión! ¡Soy Andreina Díaz y esto es Vital Fitness! Vital Fitness, su gran estreno este lunes a las 11 horas por Vito TV. Bueno, perfecto señores, aquí estamos por un tema de neta bioseguridad para la seguridad de él y para la mía. Vamos a hacer esta entrevista con la respectiva mascarilla, esperamos que nuestra audiencia nos disculpe y al final luego sí le voy a pedir que se quite la mascarilla para que ustedes puedan conocerlo e identificar a un señor, a un verdadero trabajador constante por una candidatura. Realmente quienes lo conocen, y eso me lo decían hoy día, él se puede despertar a las 5 de la madrugada y es las 2 de la noche y sigue trabajando, y eso seguramente le atrajo la simpatía del presidente del Ecuador actual, el señor Guillermo Lazo Mendoza. Nuestra bienvenida al señor Juan Pablo Hidalgo, un aplauso a ustedes. ¡Ey, vamos! Felicitarte por este triunfo electoral que no solamente es de Guillermo Lazo, sino también de ustedes. Tú eres el coordinador nacional de Jóvenes Creo, es decir, eres afiliado al partido. Así es. Bueno, primero agradecerte por el espacio, Ángelo. Realmente, tú lo has dicho, creo que la alegría nos abrazó el día de domingo, pero creo que esa alegría también conlleva mucha responsabilidad. Claro. Realmente no hay que traicionar la confianza del ciudadano y lo que esperan es justamente que haya un gobierno amigo, un presidente aliado que el día de mañana realmente pueda solucionar sus problemáticas. Y ahí está el gran reto a todo este equipo joven que realmente ha venido construyendo a lo largo de... Ya casi nueve años de existencia del partido. Nacimos el 20 de enero del 2012. Y tú naciste con el partido. Yo nací con el partido. ¿Qué te hizo? Porque, claro, ahorita tienes 33. Correcto. Y hace... Nueve años tenía 24. Y yo realmente me metí desde que tenía 23 porque ya me estaba grabando en la universidad y por ahí ya escuché este proyecto. Yo hice política en la Católica. Soy graduado de la Católica de Guayaquil. Y siempre me ha gustado una persona que piense de una manera no yoísta o no que no sea caudillista. ¿Por qué te digo esto? Aquí en confianza, ¿no? Claro. Una de las reuniones que yo tuve, me acuerdo tanto que era... Fue en el Hotel Oro Verde. Recién estaba armando las reuniones y lo escuché primera vez a César Monge. Claro. Un paréntesis súper importante por fuera en generadores. Andrés, Andrés, no te olvides esta vez. Señor Juan Pablo... Claro, es una broma de nuestro. Productor de la consola. Andrés, el famoso Andrés. Señor Juan Pablo Hidalgo, Coordinador Nacional de Jóvenes... Ahí está, perfecto. Ahí está. Andrés está atento, Andrés. Súper pila. Lo pone en el momento justo, además. Andrés, lo hiciste bien, está bien. ¿Cómo molestaron a los Andrés con ese tema? Pobrecitos. Claro. Qué pena lo que se llamaban Andrés porque ahora sus novias, sus esposas, sus hijos... Andrés, no mientas otra vez. Y me decías que eres anti-caudillismo. Sí, y yo le escuchaba... Pero el caudillo es muy agradable. No, mira, yo te digo algo. Cuando uno entiende que las personas somos de paso y que las instituciones y las ideas son las que deben permanecer en el tiempo, yo dije, ese es el espacio donde yo iba a construir. Y yo te digo, qué inconfianza. Y tú lo vas a recordar muy bien. En esa época, el correísmo era una corriente política muy fuerte en el país. Es más, mucha gente de la católica, contemporánea a mí y mayores a mí, que hicimos política, todos se fueron con la línea de Correa. Yo era de esos de los pocos loquitos que decían, oye, ¿qué te vas a meter en ese partido? Que, nuevo, acá todo el mundo ya está en el poder, estamos sirviendo, etc. Y yo digo, a mí me gustan los retos. Claro, pero Juan Pablo, yo creo, y eso se lo pregunto a todas las personas que están vinculadas a CREO, al Partido Social Cristiano, que son acérrimos opositores a lo que fue el régimen de Correa. Lo que yo creo que no es, digamos, no es estable olvidar, es que por lo menos en los primeros años Rafael Correa movió los cimientos del Estado, es decir, hizo reformas súper importantes, por ejemplo, y súper visibles. Que luego todo se fue al diablo, ese es otro tema. Pero digo, al principio una mayor apertura a que, por ejemplo, las empleadas domésticas o los empleados comunes y corrientes puedan no optar, sino que es una obligación que sus patronos los afilen al IES. Eso antes del 2007 era una utopía, Juan Pablo. Sí, mira, mucho más allá de las cosas positivas y negativas que pudo haber hecho el expresidente Correa, creo que siempre vi una luz en la cual podía haber otra alternativa en el país. Claro. Nos tomó nueve años, pero realmente ahora tenemos esta gran oportunidad de dejar un legado positivo. Creo que la política siempre tiene que ser visualizada como una herramienta en la cual tú puedes aportar tu granito de arena y que el día de mañana te recuerden de gran manera. Juan Pablo, te quiero preguntar, yo no tengo el gusto de conocer al presidente Lazo, he estado quizás en un par de ruedas de prensa, de hecho no he tenido oportunidad de hacerles preguntas y apelo a su presencia aquí en mi programa y yo estoy seguro que con la cercanía que tienes tú me vas a ayudar. El presidente Lazo, ¿cómo es ya en un entorno más desestresante cuando está con ustedes los jóvenes, cuando te ubica, te conoce, sabe tu nombre? Sí, sí. ¿Cómo te saluda? ¿Te hace así de puño? Fui justamente candidato, encabezé el Distrito 1, el Guayas, me tomé poco para llegar, ya vivimos un proceso como todo en la vida y realmente esa oportunidad creo que se vio reflejada no solo en mí, sino en muchos jóvenes a nivel nacional. Mira que creo, fue el único momento político antes de las reformas al Código de la Democracia. En el 2019 tuvimos 174 autoridades jóvenes electas, no candidatos, sino que ganaron. Tenemos la viceprefecta de Loja, el alcalde de Guadalajara, la provincia de Chimborazo, concejales y miembros de las juntas parroquiales. Y tuvieron presencia protagónica también en la Asamblea Nacional. O sea, Yanín Cruz, por ejemplo. Yanín Cruz, Tanguivera, Roberto Gómez, que era aquí de Guayas. Hubieron varios jóvenes que al final ya fueron justamente un resultado a la confianza que tiene Guillermo Lazo como líder del movimiento y César Mógenz como presidente del partido. Ellos siempre estaban muy cercanos a los jóvenes. Y creo que eso se ha visto reflejado justamente en los espacios de liderazgo que hemos abierto en los últimos años y que en esta campaña creo que le dio mayor énfasis. Guillermo es una persona de contar muchos chistes, hacerte bromas. O sea, es afable. Sí, sí, sí. ¿Te llama por tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Cómo se llama? Yo tengo un problema, no sé. Todo el mundo me dice Juan Pablo. Él me dice Juan Pablo. Y se pregunta, te pregunta por tu familia, te dice cómo está tu familia. Sí, hemos tenido la oportunidad en varios, algunos viajes que hemos tenido justamente previo a la campaña. O sea, cuando estábamos haciendo los viajes de estructuración de compartir y me contó algunas anécdotas cuando él ha estado en la función pública. Alguna vez recuerdo que me contó, estábamos en Galápagos, justamente su paso por la CTE. Realmente te das cuenta que hay mucho por hacer. Claro. Cuando ves, él decía, y lo voy a contar, porque yo creo que él lo contó alguna vez esta incidencia, ¿no? Decía que recién había llegado a la CTE, primero que se vio abrumado de que una persona que esté manejando la CTE tenía tantos vehículos que lo acompañaban en todas sus actividades, ver cuántos oficiales de la Comisión lo acompañaban a él y decía, pero toda esta gente ¿por qué no está trabajando? Porque al final del día recibe una remuneración de todos los impuestos de los ecuatorianos para que estén trabajando por ellos. Él automáticamente fue lo que hizo, fue despojarse de esta seguridad, de estos vehículos, de estos oficiales y como él tenía su propia seguridad, dijo, yo me mantengo con lo mío, yo creo que los recursos del Estado tienen que estar mejor en disposición de los ecuatorianos antes que para mi servicio personal y algo que me contó él, mira cómo era en ese momento y espero que eso ya no continúe, que llegaba los viernes y venía, invento, no me acuerdo el cargo que me dijo, no sé si fue un sargento, un cabo, y le decía, mire don Guillermo, aquí está lo suyo. en ese momento dijo hermano, vaya, renuncie y dígame quiénes son los que colaboran en esto. Es como en muchas instituciones. Es como una regla general. Es como una regla general y decía, en mi primera semana tuvimos que hacer un cambio en ese momento radical y tú tienes que ir con mucha endereza, hacer cambios profundos, tomar decisiones fuertes de despojarte de malos elementos y como tú le dices, a veces se han normalizado estas acciones. Pero creo que ahí justamente vienen los valores y los principios que tiene una persona para poder asumir estos cambios que uno tiene que realizar cuando está en la función pública. Y Juan Pablo, algo que le he preguntado a muchos, digamos, adeptos al presidente Lazo y también a los que no son muy adeptos y cada uno tiene una lectura diferente pero creo que todas se encausan al final en una misma definición. ¿Qué es lo que le hace ganar las elecciones a Guillermo Lazo cuando, y esa parte quizás no la vayamos a examinar porque nos faltaría tiempo, cuando hasta hace 15 días si bien es cierto le había subido mucho que era lo que se esperaba porque ya no eran diez y tantos candidatos sino solo dos, entonces es lo normal que vayas subiendo. Arauz estaba aquí, Lazo estaba acá y va subiendo y va subiendo y eso era lo esperado. En algún momento y los incredulios decían no, no es así, llega Lazo y lo sobrepasa Andrés Arauz quien empieza a bajar. Es así como llegan a las elecciones pero aún así había dudas porque las encuestadoras siempre han fallado, las encuestadoras no es que tienen la mejor fama del mundo. ¿Qué crees tú como adepto a Lazo, como uno de sus coordinadores o su coordinador nacional de juventud, ¿qué crees tú, enumérame un punto que tú crees que haya, les haya servido a ustedes para que Guillermo Lazo gane finalmente las elecciones con una distancia bastante considerable? Mira, yo creo que lo primero es asimilar cuando uno comete un error. Creo que justamente en la primera vuelta hubo un electorado, un segmento de la población que no lo vio como una primera opción, pero él, al momento de asimilar un error, lo que hace es humildemente aceptarlo y corregirlo. ¿Qué hicimos en ese momento? Establecer puentes de diálogos para que, en la diversidad, sentarnos en una mesa a escuchar para llegar a consenso y que el día de mañana todas estas personas que no vieron como una acción en la primera vuelta a Guillermo Lazo puedan considerarlo y darle ese voto en confianza, que eso fue lo que justamente se vio reflejado este domingo 11 de abril. Construimos muchas mesas de diálogos en los cuales se pudo debatir, se pudo conversar y se pudo tomar y llegar, tomar muchas ideas para llegar a un consenso que eso fue lo que se generó un alcance al plan de gobierno. Y yo creo Juan Pablo que también y eso habla bien del electorado tan latino, tan nuestro, tan ecuatoriano, tan criollo, me incluyo, que siempre quiere votar por el más peleador, por el más insultador, por el más chistosito y justamente eso no era Guillermo Lazo. En algunas ocasiones incluso la gente decía pero ¿por qué no devuelve el golpe? ¿Por qué no se muestra más, digamos, iracundo frente a ciertas cosas que le endosaban con bastante mala fe, digámoslo así? Pero él se portó todo el tiempo como un caballero. Yo creo, Juan Pablo, que esto habla también de un nuevo perfil de líder, yo creo que también esto habla de un nuevo perfil de electorado, me incluyo, en donde no queremos ver show, ni queremos ver al matoncito, ni queremos ver al bravucón, no queremos ver al capataz, sino que queremos ver a un estadista, a un hombre tranquilo, sosegado, que tenga toda la tranquilidad mental para poder tomar decisiones importantes e incluso dejar de lado a veces cosas pequeñas, enfrascarse en peleas estériles, sino que a lo que vamos, Ecuador necesita hoy por hoy soluciones inmediatas, no pueden esperar esas soluciones, Juan Pablo. Ángelo, tú lo has dicho, el Ecuador necesita en este momento un conciliador, alguien que sepa escuchar para plasmar soluciones reales y profundas a las problemáticas que está afectando la vida ecuatoriana. ¿Y sabes por qué no estamos en un momento quizás de estar muy a fiel en una persona que sea mucho más conflictiva, que sea más peleadora, que sea más chistosa? Porque la realidad es que hay muchas familias en este momento que tienen dos, tres y hasta cuatro años en la informalidad o en el desempleo. ¿Y eso significa hambre? Totalmente, cuando tú tienes en la intimidad, en la privacidad de tu casa y tú sabes que las cosas están mal y que quizás el candidato de tu elección anterior era muy chistoso, muy ameno, bailaba muy bien, contaba quizás los mejores cachos, pero no te ayudó a lo más importante, a volverte la dignidad para que tú puedas tener un empleo formal, llegar a tu casa y mantener a tu esposa, a tus hijos, darle esas justamente herramientas y recursos para que ellos puedan tener una buena vida. Porque yo te digo algo aquí en mucha confianza, Ángelo, yo detesto a los políticos que te dicen, mira, uno tiene que trabajar o darle las herramientas al ecuatoriano para que puedan comer. No, señor, o sea, uno está en política para que, para que haya un entorno suficiente al ciudadano que en base a su sacrificio, a su esfuerzo, a su trabajo, pueda progresar honesto y honradamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira que el ecuatoriano ya le dijo, basta de, justamente, los actos de corrupción, basta de tratar de comprar las conciencias a través de dinero, la gente quiere es trabajar, tener esa seguridad, esa tranquilidad mental que te brinda un empleo en el cual tú tienes, estás asegurado al IES. Eso te permite dormir bien, aun cuando tu sueldo no sea enorme, pero el hecho de que estás aportando al IES y sabes que el 15 y el 30 recibes un dinerito. Y que te puedes planificar, te puedes tener mucho más. Claro, te mantiene las defensas altas, tienes las defensas altas, no se te pega cualquier virus. Esto es un entorno que tiene que ver con oportunidades de trabajo. Tienes buena salud cuando tienes trabajo, cuando no tienes trabajo te llega todo junto. Por eso, Juan Pablo, cuando a veces un dicho muy ecuatoriano dice, pucha, me llegaron todas las gracias juntas, me quedé sin trabajo, me enfermé, mi señora se enfermó. No, en realidad era lo que se iba a venir igual porque al te preocuparte no puedes dormir porque pierdes tu empleo o teniendo tu empleo te dieron una patada gracias a esa ley humanitaria de Lenín Moreno y no te despidieron sin un centavo o te despidieron con cinco dólares. Eso hace que tus defensas se bajen. Hay mucho, en el 2020 hubo mucho infartado, hubo mucho hombre joven con derrame y los conozco, podría dar nombres, que se infartaron, les dieron derrame o están mal de salud producto de la preocupación porque se quedaron sin empleo y sus hijos no van a tener que comer. Entonces, súper importante que el nuevo presidente se ocupe del tema empleo porque ese es un conglomerado total. Y bueno, señores, estamos con Juan Pablo Hidalgo que es el coordinador nacional de jóvenes de Creo y es muy allegado al presidente Guillermo Lazo. Les quiero hacer una recomendación súper, súper importante y es que justamente los políticos se les quite el sueño, a los políticos en algún momento sufren de insomnio, pero nosotros tenemos la solución. Además de recomendarles, señores, que estén estos días, estos meses, esta época de pandemia, a mí me causa un poquito de molestia cuando dicen pospandemia o la pandemia del año pasado. No, señores, estamos en plena pandemia. Estamos en pandemia. Estamos en el pico de la pandemia y tenemos que empezar a sortearla con una buena salud y el doctor Orlando Pink se puede encargar de eso. ¿Cómo? Primero veamos el spot, luego les comento aquí con Juan Pablo Hidalgo, muy allegado a Guillermo Lazo y él es el coordinador nacional de juventudes de Creo. Doctor Orlando Pink. Un montón de personas me preguntaban qué era eso de la leche dorada recomendada por el doctor Pink. Bueno, el doctor Pink ya la tiene en frasquito. Es deliciosa, súper alimento y a la hora de dormir. Maravillosa. Perfecto, señores, estamos con Juan Pablo Hidalgo, coordinador nacional de Creo, muy allegado al presidente Guillermo Lazo y como político joven que es, hay que recomendarle que no pierda el sueño porque al perder el sueño, al producirse el insomnio, las personas lucen de mayor edad. Graficación, por favor, para decirles que este producto Golden Milk lo distribuye, lo creó en realidad. Ahí está una de las imágenes de Golden Milk, la señora Mariela Viteri, estoy peleado con ella, bueno, no mucho. Ahí está, Golden Milk, señores, ella lo recomienda y se le nota que lo usa, la leche dorada, le encanta y a mí también, bueno, yo lo hago con avena, pero en todo caso este producto que te explicó Juan Pablo, te lo voy a hacer llegar a tu oficina mañana o a las dependencias de Creo, es una pasta dorada creada de la manera más natural con una planta medicinal llamada cúrcuma que el doctor la importa desde la India bimensualmente. Luego pasa a un proceso de un laboratorio y con elementos absolutamente naturales sin tener elementos químicos, sin tener preservantes, crea esta pasta dorada que tiene que estar, esto es importante Ecuador, siempre en un sistema de refrigeración para poder conservarse mínimo 25, 30 días, no puede durar más, pero créanme que usted se la consume súper rápido porque aparte es riquísima. Leche dorada, Golden Milk, para que nunca tengas insomnio, para que duermas como los ángeles para que duermas como la gente buena esta creación, este producto del doctor Orlando Pink cuya madrina es Mariela Viteri y yo también quiero ser padrino pero no me han designado, han designado solo a Mariela, está bien, no me resiente. Ahí está Golden Milk y vayan por favor a hacerse sus chequeos donde el doctor Orlando Pink a la clínica del sur, bueno, a la clínica del día, no es el sur, en realidad vendría a ser el oeste, la clínica del día del doctor Orlando Pink, síganle al doctor Orlando Pink arroba Orlando Pink, ahí están los teléfonos, 04210-9223, con estos lentes veo increíble, qué bestia, me los voy a quedar para siempre. Ahí están señores la clínica del día del doctor Orlando Pink para que se haga todos sus chequeos, es súper importante, no se descuide, aun cuando ya ha pasado el COVID, claro, podemos regresar por favor, aun cuando ya ha pasado el COVID que nos dio al 99% de personas que conozco, tiene que hacerse un chequeo porque quedan síntomas muy severos a veces, quedan ciertas falencias en su salud, por eso tiene que, luego que pasó el COVID, dos, tres, cuatro meses, tiene que hacerse un chequeo de salud permanente, ¿te dio COVID-19? Sí, me dio justamente en el mes de marzo. ¿No has regresado del médico porque tú, con tu furor de las elecciones? Bueno, nosotros nos hacemos pruebas permanentes. Pero más que pruebas, electrocardiograma, ¿te has hecho? No, sí, yo me hice un ABC completo justamente la última semana de diciembre para arrancar justamente la campaña. ya estamos cuatro meses. Yo quiero, me voy a tomar la libertad doctor Orlando Pinto, decirle que vaya a su clínica. Me va a recomendar. Sí, o a su consultorio en la torre número 2 del Omni Hospital. En la torre número 2 piso número 4 del Omni Hospital. Usted va al Omni Hospital, a mí me atendieron en el hospital de 10 de los 6 para que vea. Está bien, está bien, no pasa nada. Yo también he ido. Pero en todo caso, este, bueno, pero el doctor también tiene su clínica del día en Flor de Bastión en donde por cierto en alguna ocasión vimos muy cerca pasar al candidato Lazo justamente yo iba a la clínica y él estaba por ahí en su recorrido, en sus recorridos en carro porque era como se podía hacer ahora. Claro. En todo caso, un saludo para el doctor Orlando Pín. Ojalá el presidente Lazo lo nombre ministro de salud, un hombre tan noble, tan bueno y que ha hecho tanto, tanto por miles de personas en el suburbio guayaquileño y también en Durán, el doctor Orlando Pín. También quiero recomendarle a mi invitado hoy día, el señor Juan Pablo Hidalgo, Coordinador Nacional de Juventudes de Creo, este producto buenísimo que es un producto natural. Nosotros apoyamos mucho a los emprendedores, a la gente que con ingenio realiza o produce este tipo de elementos. Podemos poner la graficación, por favor. Lo puede encontrar en cualquier tienda natural, tienda de productos naturales, perdón. Básicamente yo voy a la casa de los productos naturales que caen en el centro de Guayaquil, pero la puede encontrar en cualquier tienda de productos naturales. Es el champú de biotina que tiene una cantidad impresionante de elementos absolutamente naturales, también sin preservantes y sin sal. ¿Qué es lo que daña el cuero cabelludo, Juan Pablo? La sal que viene en la mayoría de champúes y jabones, la verdad es lo que daña el cuero cabelludo. El cuero es piel. Al ponerle demasiados elementos químicos, es como que usted sobre su piel se restriegue todo el tiempo productos químicos y en algún momento se le va a pelar. Eso es lo que sucede con el cuero cabelludo, se cae. Entonces, claro, ahí este producto de biotina, de champú, le mando un saludo por supuesto a Jorge, que es su creador, tiene también un acondicionador que es buenísimo. El COVID produce, hace que el cabello se te caiga y tienes que regenerar esa parte y para eso se creó este maravilloso champú de biotina. tiene ahí el logo de la Casa de los Productos Naturales, pero no solamente lo puede encontrar ahí, sino en cualquier tienda natural. Gracias, Jorge. Gracias, chicos. Regresamos al set, por favor. Le voy a hacer la última pregunta a Juan Pablo. Justamente, el tema de la juventud, de los milenios, al grupo al cual tú todavía perteneces, yo ya no. Son los que le han dado también el triunfo a Guillermo Lazo. ¿Tú crees que él tenga la apertura para sentarse contigo y que tú le digas, presidente, aquí está esta carpeta con una serie de requerimientos de la gente joven? Por ejemplo, me ha dado mucho gusto que el presidente Guillermo Lazo, particularmente lo digo, lo dijo ayer en CNN y lo ha dicho todo el tiempo, algo que algunas personas le reclamaban, que es una atención especial al colectivo GLBT. Y cuando digo colectivo, yo soy un poco enemigo de esos términos. Yo creo que cada persona puede tener sus preferencias y está muy bien, igual el ciudadano, igual aporta el desarrollo del país y obviamente son seres humanos muy productivos y maravillosos. El presidente Guillermo Lazo en algunas ocasiones ya se ha dirigido con ellos y les ha dado su apoyo, pero yo creo que este apoyo tiene que traducirse en oportunidades laborales, no solamente para con los colectivos o las agrupaciones GLBTI, sino para todos los jóvenes en general, los chicos que salen de la universidad, los chicos que no podían ingresar a la universidad y yo conozco muchísimo, yo quiero ser periodista, pero hice esa prueba de Cenecid y me dijeron que no y tengo cuatro años sin estudiar nada. Entonces, este tipo de chicos necesitan oportunidades. Juan Pablo, tú como Coordinador Nacional de Juventud de Creo y también como amigo del señor Guillermo Lazo, ¿tienes una carpeta de requerimientos, de cosas para que no se vaya a olvidar apenas él llegue a Carondeleto? Bueno, mira, primero yo creo que hay que felicitarte, Ángelo, realmente ver cómo tú apoyas y respaldas a los pequeños emprendedores, creo que eso es algo valioso, que son las personas que han estado mayormente afectadas en épocas de pandemia. Bueno, lo que te he dicho, no solo que hay una carpeta, hay acuerdos firmados que se realizaron justamente en esta segunda vuelta y que nosotros los jóvenes, desde todas las responsabilidades que nos lleguen o nos logremos asumir, vamos a hacer que todo esto se cumpla, porque al final del día ya los compromisos están adquiridos, están firmados. Estamos primero con la lucha medioambiental, con la lucha de los derechos de los animales, con la lucha de los derechos de las mujeres, que lo que tú estás diciendo es algo muy cierto. Mira que vivimos en una sociedad machista, cuando una mujer queda embarazada, ¿qué sucede? La gente la señala. A veces el hombre es irresponsable y se va y esa mujer tiene que decir entre cuidar, formar, criar a ese niño o obviamente buscar una oportunidad laboral. Realmente se limita. ¿Qué queremos hacer nosotros? Primero hacer guarderías populares a nivel nacional para que la mujer de escasos recursos que no tiene para pagar una niñera o que no tiene la facilidad que quizás su madre pueda ayudarle cuidándole al hijo. Tú sabes que aquí vivimos una sociedad que a veces las abuelas son las que cuidan a los hijos. Para que tengan la tranquilidad que los jóvenes profesionales vayan a cuidar a esos niños que tengan la tranquilidad que ella pueda estudiar o pueda buscar un empleo. Esa es la igualdad de oportunidades y condiciones que va a tener la mujer. Lo segundo, tenemos que dar incentivos al sector privado en el cual vamos a ser atractivos a las mujeres, a las madres solteras y a los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Una empresa que contrate a estos sectores de la población van a tener justamente incentivos tributarios, se va a deducir la doble deducción del impuesto a la renta. ¿Quién gana en ese momento? Gana el empresario porque se ahorra un dinero en el impuesto y gana justamente las madres solteras, gana los jóvenes porque van a ser más atractivos el momento de la oferta laboral. Entonces, esa es la relación que vamos a apuntar nosotros, incentivar, no vamos a obligar, no vamos a poner impuestos, no vamos a poner leyes que endurezcan y pongan muchas trabas justamente al desarrollo productivo y económico del país. Tenemos que dar esos estímulos para que el día de mañana hay una buena relación entre el empresario y el colaborador. Mira que aquí lo que vivimos los últimos años fue justamente esa lucha de clases que veían al empresario malo y justamente el colaborador como una persona que estaba reciente y no es así. Cuando hay una buena relación se entiende que si le va bien al emprendedor o al empresario no solo va a tener el mismo colaborador sino que se van a aumentar porque va a generar plazas de trabajo. Nosotros vamos a priorizar no la recaudación de impuestos sino que el dinero se quede en el bolsillo para que pueda ser dinamizado para que pueda ser invertido. Lo que vimos en los últimos años fue que la prioridad era recaudar dinero y que tú muy bien conoces Ángelo que muchas veces fue muy mal administrado en acciones corruptas se quedaban en los bolsillos de los malos funcionarios públicos y en pandemia se vio eso. Muchos malos funcionarios públicos priorizaron su bolsillo antes que la salud del ecuatoriano. Sobreprecio en medicamentos en insumos médicos y hasta en las bolsas de cadáveres. Eso no puede pasar. Tenemos que determinar e identificar los mejores ecuatorianos profesionales que ocupen esos espacios. Tenemos que también ser muy duros justamente con los malos funcionarios públicos porque algo que permite que ocurra esto es la impunidad. Mire que en el gobierno pasado cuando había un funcionario de primer nivel que por la libre empresa independiente había una investigación sobre ellos ¿qué hacía él? Lo llevaba a cara donde a veces hasta traía artistas internacionales hacía un almuerzo un banquete de respaldo político esto ocurrió un jueves el día sábado ese funcionario público ya estaba oído y recién el día lunes la fiscalía quería investigar ya cuando estaba oído eso no puede pasar porque cuando hay impunidad todo el mundo piensa que puede hacer de las suyas. Tenemos que ser muy certeros justamente en la lucha contra la corrupción. Ahí está el señor Juan Pablo Hidalgo posiblemente forme parte del equipo de gobierno y con todo el derecho del mundo esto no debe ni asustarnos ni debemos señalar porque cuando trabajas por un gobierno lógicamente ese gobierno te da las oportunidades de que pueda seguir sirviendo ya no a un partido político sino a la nación. Le deseamos todo el éxito del mundo a Juan Pablo Hidalgo coordinador nacional de juventudes y un hombre que trabajaba de sol a sol y trabaja de sol a sol primero por la candidatura y hoy por digamos fomentar bien los cimientos del hombre que va a dirigir los destinos de la nación desde este 24 de mayo. Le voy a invitar a que se quite porque seguramente sus votantes que fue candidato que se quite durante estos últimos minutos nos parece que es justo y necesario para que Ecuador ya lo conozca digamos completo ya lo reconoce vio su rostro en los afiches lo ha visto en todas las concentraciones menos ángel y ahora ya me conoce no me había visto bueno no pero si sabía de ti sabía quién era y sabía el trabajo que desempeñas y justamente a través de alguien que ha trabajado siempre conmigo como el licenciado Rommel Ramos siempre me lo ponía en la palestra y me enviaba la información referente a su trabajo tiene también una linda agente de prensa que la tenemos aquí siempre pendiente de su trabajo gracias Juan Pablo te deseo todo 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 el éxito del mundo al presidente Lazo por favor dale nuestro saludo ¿tú crees que puedes hacer algo para traerlo acá? yo voy a hacer la gestión le voy a dar justamente te vas a darte el número de la persona que le maneja los medios la prensa y realmente yo creo que mucho más ya de de vivir esto con alegría creo que vamos a vivirlo con mucha responsabilidad yo creo que todo lo que hemos vivido en estos años y mucho más en esta campaña nos conlleva a responsabilizarnos para que efectivamente desde el 24 de mayo y no todo uno estemos cumpliendo con todo lo que se prometió con todo el plan de gobierno que estemos listos para ponerlo en marcha ahí está el reto que vamos a asumir con mucha alegría y mucha fortaleza perfecto Juan Pablo muchas gracias un saludo un fuerte aplauso de los pocos que estamos en este set por un tema de bioseguridad nos vemos el próximo lunes soy Angelo Barahona estoy en la plataforma digital más importante del Ecuador quiero hacer una acotación muy importante ponga música de suspenso por favor claro se me estaba quedando este tema porque la verdad hay temas que no son muy importantes pero si hay que comentarlos si hay que decirlos hoy justamente yo no veo cierto tipo de programas pero luego ciertos clics de los programas se reproducen en las redes sociales y para mí es importante hacer un comentario sobre este tema porque luego las cosas quedan en el aire y yo creo que la función de que quienes hacemos prensa opinión es también señalar cuando se dicen cosas garrafales un reportero nuevo dijo en un programa de la mañana algo tuve que verlo dos veces para ver que era verdad esta equivocación esta este garrafal error esta expresión tan injusta este reportero joven nuevo no sé si joven pero nuevo en el tema ha dicho que los reporteros de farándula son los que hacen el trabajo sucio en lo que se refiere a programas de espectáculos a contenidos de programas de espectáculos eso no es verdad el que hace un trabajo sucio es un ser humano sucio ninguna persona decente noble o buena hace trabajos sucios hacen trabajos sucios la gente que no es honesta eso es un término muy de mafia hago trabajo sucio soy el encargado de hacer el trabajo sucio y no es verdad y quiero que mi voz se la entienda como una franca y decidida defensa a todos sin excepción a todos los reporteros de farándula algunos son muy buenos algunos son muy jóvenes algunos son hilarantes algunos son agresivos algunos son defienden mucho su posición otros tienen un tono de voz molestoso lo que sea pero finalmente yo si creo que el 99.9% de reporteros y periodistas que hacen espectáculos en este país y en el mundo son gente buena y si llegan a a a estaturas televisivas bastante buenas es porque se esforzaron porque empezaron de a poco cargando cables luego fueron reporteros luego fueron presentadores y fueron ganándose su espacio y su público me parece hermoso que sea eso que sea así pero yo no creo que alguien de manera alguien a propósito haga un trabajo sucio si tú como reportero haces un trabajo sucio es porque tú actúas sucio o sigues las directrices de alguien que no que no tiene un control que no tiene códigos ninguna persona normal ninguna persona noble hace un trabajo sucio las personas las personas que hacen trabajos sucios son sucias y yo no voy a como periodista y como ser humano no voy a permitir que se globalice o se generalice a una profesión tan maravillosa tan colorida y tan agradable como es y como siempre debería ser el periodismo de espectáculos y le doy mi total respaldo a todos los reporteros de Forándola de este país gente noble la mayoría chicos humildes que conocieron las luces del éxito y se han quedado ahí y me parece perfecto me incluyo dentro de eso pero ningún reportero hace a propósito un trabajo sucio lo que tú has dicho es un error y ojalá te disculpes textualmente este sujeto dice a los reporteros nos toca a veces hacer el trabajo sucio eso no es verdad tú harás un trabajo sucio y allá tú y tu conciencia y tu karma pero los reporteros políticos deportivos Franduleros generalmente hacen un trabajo arriesgado esforzado difícil complicado controversial cualquier término menos un trabajo sucio trabajo sucio hace la gente sucia los que no tienen códigos no generalices porque el reportero de Forándola Ecuatoriana en general no es así son gente muy colorida muy agradable muy divertida gente buena algunos nos gustará otros no nos gustará pero son gente buena y no hacen trabajo sucio y si por ahí alguien hace trabajo sucio ya tendrá su karma o las leyes se encargarán de ellos trabajo sucio hace la gente sucia la gente noble actúa bien mil disculpas Juan Pablo por estar dentro de este tema perfecto señor el coordinador nacional de las juventudes de creo ha estado con nosotros nos despedimos ahora sí con gente que hace un trabajo limpio como nosotros que hacemos un trabajo para el público para la teleaudiencia un trabajo limpio porque somos gente decente nos vemos el lunes que nos vemos en el próximo video